No puedes volver atrás, no tienes más que seguir Que no te aturde el engaño, sigue, sigue hasta el final La herida que va contigo, ¿quién la puede mejorar? Es la sordida pobreza que se pretende ignorar Es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar Cuánto tienes que vivir para ver la libertad La montaña cruza el viento, ¿de dónde hacia dónde va? ¿Cuántos tienen que morir para ver la libertad? El fuego que abre tus ojos, ¿de dónde hacia dónde va? Total en la lucha pierdes, si luchas para matar El amor y la agonía envueltos en soledad De tantas piezas oscuras que tuviste que alumbrar Correr hacia la ternura, pedir un poco de pan Es un mar amargo y negro que se tiene que aclarar No tienes más que seguir No puedes volver atrás No tienes más que seguir